Me parece extraño que el senador Liscano se haya enterado de la investigación y me haya llamado para pedirme que me reuniera con él. Reunión que le dije, no puedo tener con usted porque, por razones éticas, reúnase con mi periodista. Yo estaba trabajando antes en un tema de lobby tabacalero y me llamó mucho la atención la participación del presidente del Congreso en el recinto con lobistas. Entonces, como que muy amigos, eso no indica nada malo, pero me llamó la atención. Entonces, empecé a preguntarme quién era el presidente del Congreso de la República y es así como llego a la investigación. Bueno, ese es un tema que trajo la periodista Diana Salinas y que lo discutimos desde el primer consejo de redacción. Ella lo que me decía y que había encontrado, tal vez por una denuncia que le hicieron, es que el señor Liscano habría adquirido un terreno que tenía una medida cautelar por estar en el programa de restitución de tierras. Un terreno con una medida cautelar, uno no se puede vender, no se puede negociar, dos, mucho menos, se le puedan hacer planes de construirle una bomba de gasolina o sacar licencias ambientales. Ese día Pirri me pide que lo llame y le ponga una cita para una entrevista en cámara. Yo, por supuesto, eso hice, lo llamé, le dije quién era y le dije que, por supuesto, yo tenía que viajar y que lo veía el lunes. Y así fue. No me dijo más nada, solo me dijo que él pensaba que todo esto se trataba de una cacería de brujas. A mí me llamó mucho la atención que él no preguntara qué era lo que estábamos investigando. Esa ausencia de esa pregunta me llamó la atención. Si usted lo está llevando a la picota pública, le van a hacer un programa de 45 minutos en contra suya y nadie le pregunta a usted, nadie le pregunta a usted sobre qué está pasando, sobre qué es la investigación, nadie le dice a usted, pues uno no se tiene derecho a defenderse, pues es que esa es la imagen de uno, no tiene derecho a que le escuchen su versión. Y nunca nadie me la preguntó. Yo he tratado de mantenerme en este tema siempre como del lado de los hechos porque hay demasiadas hipótesis alrededor, pero sí, tengo que decir que me parece, por lo menos extraño, que después de todo el dinero que se invirtió, que después de que el piloto se había entregado en septiembre, ya casi a punto de salir al aire, con promos al aire, de pronto nos digan que quieren ver la estructura. La estructura estaba en el piloto desde el mes de septiembre. Y que con ese argumento y otro que también, y el siguiente que también me parecía un poco débil, pero pues es respetable, es lo que ellos dicen, fuera que nuestro espacio no cabía en la parrilla. Cuando, digamos, desde el momento en que yo volví al canal y empezamos a gestionar el proyecto, lo que se nos había dicho era que querían que nuestro programa saliera al aire porque lo estaban necesitando los domingos e inclusive se había pensado lanzar en diciembre. Él podría estar en curso en algunas faltas disciplinarias y penales. Disciplinarias porque por la celebración indebida de contratos, presuntamente al querer tener la estación de servicio Terpel, ahí hay un contrato mediante con Terpel y una serie de permisos otorgados y demás. Eso lo tendrán que aclarar las autoridades pertinentes en este campo, en este tema. Uno simplemente lo que muestra como investigador es, mire, esto está pasando y esto podría pasar, análícelo usted. Y penales porque, perdón, disciplinarias, porque podría existir un tráfico de influencias, es decir, que una persona que tiene tanto poder pueda acceder a saber que por esa vía se iba a pasar posteriormente una concesión de autopista, que esa era una excelente oportunidad de negocio, y él lo dijo en la entrevista, él quería ese negocio y evidentemente es una excelente oportunidad. Está claramente probado los hechos, así lo dicen. Nosotros, mi papá y yo, en el 2012 compramos un terreno de buena fe, terreno que se le hizo el estudio de títulos y que se demostró que en su momento fue embargado y además fue rematado por un juez. Luego, si un juez lo remató, ahí en ningún momento hubo un despojo de títulos. Lo que está en debate, un despojo de tierras, lo que está en debate es que en 1996, supuestamente, porque eso no está probado, desaparecieron unas personas, los dueños de esa tierra. Como esas personas fueron desaparecidas o secuestradas, es lo que dicen los propietarios, los herederos, supuestamente no pudieron pagar las deudas y como no pudieron pagar las deudas, pues se les embargó el terreno y como se les embargó el terreno, pues se lo remataron. Luego, aquí no hay un problema de violencia donde se metió o la guerrilla o alguien a despojarlos, sino simplemente un incumplimiento de deudas y por eso les embargan el va-propiedad y por ese embargo es que nosotros, 21 años después, compramos. Obviamente, toda esta información pues no la teníamos a la hora de comprar. Pues que es una triste coincidencia y lamento mucho porque pues tengo admiración por Pirri, él no solo estaba, como lo ha dicho, haciendo este programa, sino muchos otros, pero ya lo dijo el presidente de RCN y lo ha dicho el mismo Pirri, que yo no tengo nada que ver, fue una decisión interna del canal RCN, pues que hay que respetar. Si el señor Liscano metió la mano o presionó al canal RCN para que nos sacaran del aire, es algo de lo que yo no tengo una prueba. Yo lo máximo que puedo decir es, efectivamente estábamos haciendo una investigación sobre el señor Liscano, que ya afortunadamente se hizo pública y salió en la W, que el señor Liscano trató de comunicarse con nosotros, que se enteró antes de que nosotros lo llamáramos a él, que lo estábamos investigando, pero hasta ahí llega mi conocimiento. Pero es posible que sea esto, pues que tenga algún vicio político, yo no lo sé, no lo puedo decir, lo que sí me parece es que es una gran injusticia la que están cometiendo conmigo y uno queda muy triste, pues porque por supuesto dañan el nombre de uno de una manera sin ni siquiera tener las pruebas. Y bueno, pues nunca sabremos si nuestro programa hubiera podido superar esos ratings, porque nunca salió al aire, pero yo pienso que por la respuesta que tengo de la gente, por la expectativa que se había creado, por inclusive el termómetro que estábamos midiendo en redes sociales, que yo ponía videitos en Facebook adelantando cosas y tenían tres millones, tres millones y medio de visitas, yo dije, pues si así estamos en Facebook, creo que nos va a ir bien, pero pues nunca lo sabremos porque nunca salimos.